Como parte del Programa Municipal de Vigilancia, el alcalde César Moreno sostuvo una reunión con el director de Seguridad Pública Municipal, Juan Nam Canto, y uno de los representantes del programa DARE, Jorge Lizárraga, con el objetivo de expandir la red de cámaras instaladas en varios puntos de la ciudad. Serán un total de 15 cámaras de nueva tecnología, que se sumarán a las 44 ya existentes, colocadas en distintos puntos estratégicos, que se determinaron en reuniones previas con los diferentes consejos de seguridad, de vigilancia y las autoridades correspondientes, así lo aseguró el ingeniero César Moreno. Que se sumarán 15 cámaras más que se han conseguido. Este programa busca mejorar las condiciones de seguridad de algunos sectores de Tecate, así como la de permitirle a las autoridades realizar un monitoreo permanente para bajar la incidencia delictiva. En ese sentido, afirmó que Tecate es punta de lanza en el Estado, en el tema de estos programas donde se incluyen cámaras de vigilancia, lo que ha detonado que otros municipios decidan adoptarlo. Han ayudado ahora significativamente a lo que es la ciudad y la vigilancia. Te puedo decir que de estas 44, hoy lo platicamos directamente, que Tecate es el único municipio que trae tendencia a la baja delictiva en lo que es delito menor y que nos sentimos orgullosos en que este efecto de estas cámaras que a través de este programa que se inició, pues que ahorita ya nos lo están, no copiando, sino están adoptando otros municipios. Concluyó asegurando que este programa traerá a los tecatenses mayor seguridad, así como una mejor organización y coordinación entre las autoridades. Pues prácticamente yo creo que es un avance más hacia Tecate, que podemos tener esta seguridad, es buscar siempre, sobre todo es buscar la tranquilidad en nuestra comunidad, de que la gente se sienta tranquila, segura, que pueda pasearse y que siempre sepa que se está de alguna manera, se está observando en alguno de los lugares, se está observando y que de alguna manera también nos da una rápida acción de la situación que está sucediendo en algún punto donde la Cámara lo pueda estar percibiendo. Para California Medios, Abril Serratos y Roberto Estrada.